Estoy de la olla y se me va Se me va de las manos esta locura Pero la prefiero mil veces, a ese mundo de cordura Todo es lo mismo, siempre es aburrido Tener que hacerlo de siempre, no es divertido Por eso prefiero estar loco, porque a veces se me va y no lo controlo Por eso de vez en cuando, no está mal No está mal, escucha Se me va, se me va, se me va, de las manos, se me va Se me va, se me va, se me va, tío Es que se me va, se me va, se me va Estoy de la olla y se me va, ¿qué le hago si se me va? Se me va Se me va y se me va, cúbranse pues alpica ¿Quieres mensaje? No, hay masaje Con feliz final, me comes la polla Si esta, la polla si oeste, lleva la peste Infectado, no lo ha pasado, de ahí Y que estoy de la olla con gente nado No respiro el aire del sistema contaminado De limpios apestados Pero claro, me miro y es la palabra de un loco Vaya paro, es que se me va Esto no vale criticar, esto vale Que la olla se me va, empieza Que a locura se convierten en realidad Vienen de cara al abordaje No me mires con esa cara Este mensaje, seguro es por el tricolaje Brítamelas, cómemelas, sujetalas, me las verás Soy uno más, no más Miradas de arriba abajo Caras malas, a las balas de encima te cago Abajo y puedo decir que me cago Se me va, se me va, se me va, se me va Sabes que se me da las manos Se me va, se me va, se me va, se me va, se me va Es que se me va, se me va, se me va Se me va, se me va, se me va Estir de la olla y se me va ¿Qué le hago si se me va? ¿Eh? ¿Qué le hago? Yo no tengo la culpa, soy así Este mundo es tan loco y me lo contagio a mí ¿Qué diferencia hay? Y tú y este sujeto Una manifestación de lo manifestado Lo que te roea ¡Quieto! Ahora, capuz ¡Parte! ¡Ahora! ¡Cállate! Creo que nos va a costar Normal que no lo consigues Porque no me sigues Por eso los sin sigues ¿Sin sigues? ¡Calla y sigue! Traigo toneladas y toneladas Te polleces Por un público que las necesito Un pa' de veces Según Forrest Si haces tonterías Eres tonto Si hago polleces Soy una polla Anda que vaya, jo De vez en cuando En la silla ¿Qué? Una cadera, barbillas Voy terminando Testando, trajeando Con esto y un bizcocho Quedó bizco Pinocho Sin visión Por meterle la polla a palo Y nariz a cuentas chochos Se me va Se me va Se me va De las manos Se me va Se me va, tío Si es que se me va Es que se me va Se me va Se me va Estoy de la olla Y se me va ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Si se me va Si se me va, jose Se me va Estoy tumbado A veces se me va la puta olla Y no lo controlo Esta mente está locada Está pirada Dime tú si puedes hacer algo o nada ¿Puedes hacer? ¿Puedes hacer? ¿Puedes hacer sirio granada? Hijo de puta cabrón Intenta pillarme esta mente A ver si puedes Encerrarla 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 Directamente No puedes No Me apoyen a este sistema Se me va No se va Yo lo quiero Sontoral Se me va Se me va Se me va Se me va No hay solución No hay Es la cura Con la que me juro Es la locura Esto es amor puro Se me va A la locura Que tengo dentro ¿Qué le hago? Ya de esta no salvo Se me va Ya de esta no salvo hermano Se me va Ya estoy loco No hay vuelta atrás